A la gente pisteadora y borracha, salud, se llame mi última parranda, viejillo Llegó la rafa de Camposé Solito, primo Que yo soy borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero quiero que sepan que eres tú mi vida Y en las copas que tomo brindo por tu querer A veces tengo miedo que un día te alejes Y que solo me dejes herido el corazón Pero ellos no comprenden que eres tú mi vida Que ese es mi destino, el maldito licor Raza, yo sé que aquí en Tepic, Nayarit y todo nuestro lindo Nayarit, sí se la saben Ayúdenos que se escuche bien fuerte todo lo que se reviente la plaza viejo, venga Mi última parranda Los de Quezana ya las graba, salud Será la última vez Y arriba las viejas cabronas y borrachas Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero pensar nomás en ti Y ese pinche grito Que cerramos a las diez A ver, a ver, a ver, que se escuchen un poquito más fuerte Pero casi no los estoy escuchando, ¿cómo ve? Otra vez, ¿los dejamos cantar o quiere cantarles usted? Que le cante, compadre, que los señores Se está grabando con la televisión Y es que nos echa la mano, ¿sale? Ok Que se escuche fuerte, dice Se lo cargamos, cántele fuerte Mi última parranda Los de las gradas Cuando tú Que se escuche Ay, qué bonitos los escucho Hasta me dan ganas Será la última vez ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Y arriba las viejas borrachas Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero pensar nomás en ti Saludos a la gente que nos acompaña en el VIP Saludos a la gente que nos acompaña en el VIP